Mr. Eggplant presenta... Oh, Dios mío. Bien, aquí vamos, aquí vamos. Spooks, ¿verdad? Cinco, tres, 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 tres. Uno. ¡Bueno! Pookie, 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 está, está, está alcanzando ahora mismo, está alcanzando Pookie, no la dejen atrás, ella está alcanzando, Grigli, Grigli sigue la delantera aquí con, con el Brick Dick Pumper. ¡Big Dick Pumper! Segundo lap, segundo lap. ¡Bullo, again! ¡Again! And I stopped the first lap. How many? I didn't know we were doing more laps. ¡Three! ¡Three lap! ¡Really! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Gracias Grigli! ¡Gracias Grigli, 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 Grigli! ¡Eh, eh, talked! ¡ awhile, sí! ¡No, pues sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Esta hace falta! ¡P FAZptae! ¡ more! ¡Genial ¡e que metres chatasera! ¡En serio! ¡2 AM, ¡Esta coja! ¡No! ¡Estaosis. ¡Or! Gracias.